Saludamos a Roberto Fernández, el titular de la UTA. Roberto, buen día, ¿cómo le va? Buen día, pero bien, va bien. Muy complicado esto, muy, muy complicado, y además con una interna dentro del gremio un poco insólita, porque ya hubo una elección y no entiendo la situación que termina generando también este caos. Claro, yo entiendo a los usuarios, pero tienen que entender que los trabajadores, nosotros lo que tenemos es una restricción de tarea, no es un paro. Y acá está, y no vamos a permitir que un grupo de empresarios tenga que ejercer los derechos de los trabajadores y de los usuarios, porque no tienen como rehenes. Y ayer se descubrió a las cuatro de la tarde, este sector empresario, ¿no es cierto?, que es manejado por el grupo, no está, ha hecho así una media de fuerza, ¿no?, que nosotros habíamos hablado a la cero, a la que empezó el día de hoy, y ellos se descolgaron. Queda bien claro que este grupo se quiere quedar con todos. Bueno, acá tienen que estar las autoridades para que, por todas, respeten los derechos, ¿no? ¿Y cómo se resuelve? Porque la gente está en el medio y no entiende nada, ¿no?, que Dota, que el ministerio, que el otro, que el que perdió, hace como que ganó en el sindicato, que la plata, el gobierno dice que la mandó, y otros dicen que no llegó. Esto es un despelote sublime. Correcto. Nosotros tenemos bien en claro, y hablado con el ministro, con todo lo que corresponde a los deportes, la plata fue girada. Lo que pasa es que, es verdad, entiendo yo, que debe haber una deuda dentro del gobierno con eso. Entonces, el ministerio mezcló todo ahora. Y no hay otra forma, no hay otra forma, Roberto, que no sea parar, porque la gente está sin tren, sin colectivo, gente que no durmió anoche, que no puede ver la casa. Pero si no hacemos un poco de fuerza nosotros en defender nuestros derechos, esto es un... Es tierra de nada, y así no puede ser. Es cierto, acá hace rato que venimos hablando sobre esa resolución, es cierto, y los empresarios sentados con nosotros, y digo, bueno, está bien, nosotros vamos a hacer el cuento de explotación como corresponde con el que se lo ha gobernado, pero si no lo arreglan con el gobierno, no lo arreglan con nosotros, nosotros no lo podemos pagar. Eso no tiene nada que ver el problema que tienen ellos con el gobierno. Nosotros lo queremos cobrar por los empresarios, no por el gobierno. O sea que, Roberto, buen día, soy Mariana Contartesi. Para pasar el limpio, ¿la plata que era para pagar los aumentos de salarios ya la tienen los empresarios? El gobierno dice que le multiplicó la plata del mes pasado para que paguen a los trabajadores. ¿Es cierto? Y los empresarios que manifiestan que esa sola plata no alcanza porque le da mucha más plata. Entonces quedamos en el medio, ¿no es cierto?, de este problema, que le tiene que dar definición al gobierno con eso. Hay empresas que pagaron. Ahora, ¿qué están haciendo? Están las empresas que quieren salir, los mismos empresarios de otro sector, que están apretando. En las provincias, el 70% de las empresas están funcionando. Entonces, ¿cómo puede ser? Si uno quiere pagar y otro que no. El monaforio, nosotros porque es un monaforio grupado, está haciendo a esta gente, la mando a hacer cosas, ¿no es cierto? Y bueno, así estamos, ¿no? Entonces, claro, el gobierno debe tener que pagar con las empresas que realmente están haciendo lo que tienen. Ahora, Roberto, y para la gente que hoy quiere saber cómo sigue el día, el paro, ¿podría levantarse si hay algún tipo de acuerdo o ya el paro va a estar todo el día instalado, la retención de tareas? Pero, correcto, aparte te quiero dejar en claro que no es un paro, es atención de tareas. Bueno, pero no hay un colectivo, eso es. Claro, correcto, pero cuando nos digan, nos dicen, vamos a entrar, nos vamos a comerciar y buscar una solución, todo tiene solución. Nosotros no somos revolucionarios, somos trabajadores. ¿Ustedes saben cómo yo mantengo y yo tengo el gremio? Dicen, a mí esta taqueta no va a llevar por delante. Si no, cada uno tiene el derecho. No tenemos que cumplir. El ministerio, nosotros estamos dispuestos, también pensamos en dos segundos, estamos allá como estamos siempre, buscando la manera de encontrar soluciones. Porque acá no solo perjudicamos al usuario, lo entendemos bien. Nosotros acordamos de una cosa, bueno, ellos aprovechan para descolvarse con otras que podrán hacer que le den el problema, pero no es un problema nuestro. Roberto, ¿y qué le decimos a la gente que están en medio de esto? Que a donde a nosotros nos llame el ministerio, de transporte o trabajo, nosotros estamos dispuestos a la vuelta, a empezar el diálogo, si no, no rompimos ningún diálogo. O sea que esto se puede levantar ante una convocatoria urgente de alguno de los ministerios. Pero lógicamente, aparte hay normas que se tienen que hacer cumplir, ¿no es cierto? El transporte tiene normas, ¿no? Y bueno, que acomplan, que hagan cumplir. Nosotros, eso no lo gusta, obviamente. Después de trabajar, como corresponde, nosotros estamos reclamando nuestro salario, nada más que nuestro salario. Bueno, Roberto... Y se lo dieron la plata, revuelvo a repetir. La plata del gobierno se la ha dado para que aumente y después siguen arreglando los problemas de eso. Pero bueno, se aferraron a esto. Bueno, prometimos todo. Y ahora nosotros apretamos al gobierno. Acá nadie tiene que apretar a nadie. No, hay que solucionar, porque los que no pueden apretar son los usuarios que están en el medio de este esquilombo brutal. Claro, Pablo, porque acá hay muchas cosas que se tienen que hacer. Y tal vez tenga alguno de los empresarios. Pero yo no conozco ninguna empresa animal de ese grupo que sea pobre, porque cada vez tiene más empresas. Y es el que más no le va a eso, Pablo. Eso quiere decir, lentamente, que quieren tomar todo. No, pero por favor. Esto es el Estado también que tiene que ponerle a la negra de juego como corresponde. Acá, acá en la monopía no tiene que existir. Roberto, que los convoquen lo antes posible, así se levanta esto. Hasta pronto, gracias. Gracias, Pablo, por su palabra. Y sí, sí, queremos. Hasta pronto. Muchas gracias. El señor Roberto Fernández es el titular de la UTA.